¡WAMPUNCHMAN! Así es, nunca me imaginé que podríamos hablar de esos tres temas en un solo episodio Sin duda alguna el capítulo fue una verdadera locura Y también es por esa razón que traemos este Preguntas y Respuestas Ya que hay muchísimos temas actualmente que podemos analizar Pero bueno, como siempre recuerden que algunas preguntas están relacionadas con el webcomic Por lo que podrían tener spoilers Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y la primera pregunta es dejada por Psychos, la Spare, y nos dice Pregunta Pokedra, ¿Qué crees que haya sucedido con Psychos en este episodio? Ya que si bien no apareció en ninguna de las viñetas ¿Crees que también se haya desmayado por la radiación de Garou cósmico? O debido a que está en una distancia considerable de los acontecimientos Esta se estará escondiendo para luego hacer su movimiento Una vez haya finalizado el combate entre Saitama y el cazador de héroes, saludos Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante Ya que sí vimos la aparición de Psychos, pero no sabemos cuál será su principal intervención En primera instancia yo creo que ella no debió ser afectada por la radiación O al menos no tanto como los héroes, como lo mencionas Debido a la distancia, además de que tiene poderes psíquicos Y pienso que gracias a eso podría crear una barrera alrededor de su cuerpo Con el objetivo de no ser afectada Por otro lado creo que será muy interesante lo que ella vaya a hacer en el campo de batalla Ya que existe la posibilidad de que tanto Blast, Saitama y Garou Desaparezcan de la tierra siendo llevados a otro lugar Y ese será un momento clave para que Psychos haga de las suyas No sé si seguirá actuando como villana Porque la verdad las cosas serían muy complicadas para los héroes Recordemos que en este punto el único consciente es Flash y Flash Por lo que sería el único capaz de enfrentarla A menos de que alguna de las hermanas Sperm pueda levantarse Ya que recordemos que Tatsumaki estaba siendo curada por Fuguki Y tal vez alguna de ellas pueda recuperarse después de la desaparición de Garou No lo sé Pero honestamente la trama de Psychos podría ser bastante importante en un futuro cercano Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta Que es de Dark Soldier Y nos dice ¿Pokedranc crees que antes de que choquen los puños entre Garou y Saitama Blast los envía a otra dimensión con sus portales Para así evitar que la tierra reciba todo el daño del impacto Y los lleve a una dimensión donde se ve toda esa colosal batalla Teniendo como único testigo al propio Blast Saludos Y honestamente este es un escenario bastante probable Ya que como el propio Blast lo mencionó Si es que el golpe serio de Saitama impacta contra el de Garou Muy probablemente estos dos sean capaces de destruir la tierra Y honestamente en este punto no veo a Saitama tratando de contenerse Ya que si está completamente furioso Un detalle que me mencionaron acerca de cuando Saitama lanza su puñetazo Es que directamente las venas de su calva están saltando Por lo que si Saitama está enojado Y bueno dudo mucho que en este punto Saitama esté pensando en el bienestar de la tierra Solo quiere acabar con Garou Así que para que la batalla pueda librarse de manera correcta Lo que se me haría más interesante es que si sean transportados a un planeta mucho más grande O a otra dimensión directamente Ya que también el hecho de que la batalla llegue a desarrollarse en otro planeta Podría ayudar a que en el manga veamos el tan esperado volteo de tabla serio Y obviamente este siendo realizado en un planeta sin vida Creo que sería completamente espectacular Además de que esto mismo ayudaría a lo que ya comentaba Es decir dejar a los héroes sin la radiación de Garou Además de que Psychos podría entrar en acción El único problema de todo esto es que Blast en determinado momento Mencionó que sus portales se cerraban debido a la potencia del poder de Garou Por lo que no estoy muy seguro si Blast pueda transportar a Saitama y a Garou Probablemente pueda hacerlo antes de que se dé el impacto Para que así sus portales no se vean afectados Pero yo creo que esa es una de las soluciones más lógicas Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de Juan Guillermo Mancilla Villarroel y nos dice Blast sin duda no ha mostrado ni la mitad de su poder ¿Piensas que va a interceder y qué pasa con Watchdog Man? Es un gran misterio el perro Y bueno hablando en primera instancia de Blast Y la verdad es que si ve a algunos llamándolo vendehumo Pero yo en mi review pasada analicé la situación de Blast Y honestamente él aún no nos muestra su verdadero poder Ya que en prácticamente toda la batalla contra Garou Estaba más preocupado por sus compañeros y por el planeta tierra Que por enfrentar a su enemigo Él quería resolver las cosas de la manera más sencilla posible Para así evitar los daños Y en toda la pelea no lo vimos recibir un golpe Por lo que a mi parecer efectivamente aún no vemos el verdadero poder de Blast Ya que como sabemos él tiene algunas cicatrices Además de marcas en su armadura Por lo que de principio esto podría implicar Que ya se ha enfrentado a amenazas del nivel de Garou O incluso superiores Que si son capaces de tocarlo y hacerle algún daño Así que sin duda alguna a mi parecer Blast todavía tiene muchísimo que mostrar Por otro lado hablando de Watchdog Man Esa es una de las razones principales por las que creemos que el manga aún no se está terminando Ya que a pesar de que si estamos en un punto cúspide de la historia Aún no es el final Quedan muchísimos misterios por resolver Y Watchdog Man es uno de ellos De hecho incluso en el webcomic aún no sabemos nada al respecto Aunque como sabemos el manga está tomando su propio rumbo Por lo que es probable que muy pronto sepamos más de él Aún así sin duda es uno de los misterios más grandes hasta el momento Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 4 Que es del Ranger Vengador y nos dice Pokedra te gustaría que al final de la batalla contra Garou El Dr. Kuseno envíe algún droide Como lo hizo después de que Genos fue dañado en un breve combate Contra Goketsu para llevarse el cuerpo del cyborg Y repararlo de alguna forma O mejor que Fubuki con sus poderes psíquicos tratara de curarlo Como lo hizo con otros héroes Sobre todo tratando de salvar el cerebro de Genos Y que para esto sea el propio Saitama Quien le dé su energía vital a la sperm Para ayudar a su amigo y discípulo Y bueno la verdad es que todos sabemos que hablando de la parte técnica El Dr. Kuseno puede reparar a Genos sin ningún problema El principal inconveniente de lo que acabamos de ver de Genos Es su cerebro Ya que era la única parte orgánica que le quedaba Y si este es destruido Prácticamente Genos dejaría de ser un cyborg Para convertirse directamente en un robot cualquiera Por lo que si lo más importante para salvar la vida de Genos Es recuperar de una u otra manera su cerebro Sin duda alguna el caso de Fubuki es una de las opciones más claras Ya que sabemos que sus capacidades curativas no son cualquier cosa Es decir fue capaz de salvar a personajes que se encontraban al borde de la muerte Aunque a mi parecer en este caso la elegida para curar a Genos debería ser Tatsumaki Si revisamos en viñetas anteriores Fubuki estaba intentando curarla Por lo que si en este punto a pesar de que claramente no tendrá su poder al 100% Pienso que Tatsumaki se encuentra mejor Por lo que el escenario ideal para mi es que la propia Tatsumaki cure a Genos Y esto es porque Genos estuvo protegiéndola durante gran parte de la batalla Y creo que esto Tatsumaki lo sabe Así que en este punto ella debería hacer lo que sea necesario para salvarlo Y honestamente se me haría una escena completamente emotiva Que Tatsumaki sacrifique prácticamente todo su poder E incluso parte de su energía vital para así traer a Genos de vuelta Esa para mi sería una resolución bastante adecuada Y básicamente Tatsumaki diría que le está regresando el favor a Genos Ya que no le gusta deberle nada a nadie Pero bueno a pesar de que esa es mi opción favorita También podría haber otras posibilidades Algunos mencionan que la propia Psychos podría hacer algo Esto lo veo un tanto complicado Lo que me parece más lógico es que Blast y su equipo de alguna manera puedan salvar a Genos Ya que a pesar de que no sea canon Vimos que tiene una compañera con habilidades misteriosas Por lo que probablemente ella también podría tener la capacidad de curar a Genos Pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios Y quien sería el encargado de salvar a Genos Ya que si yo no aceptaré su muerte Pero bueno continuamos con la pregunta número 5 De Fenix el guerrero inmortal Y nos dice Pregunta ¿Crees que Garou experimente el verdadero terror? Y lo veamos anonadado Al ver que se equivocó Al haber provocado a Saitama Que peleará en serio Hasta el punto de llorar O pedir misericordia al héroe Para que su humillación sea aún más completa Saludos Pokedra Y bueno a pesar de que si creo que Garou va a ser completamente humillado Y superado por Saitama Dudo mucho que un personaje como Garou Llegue al grado de llorar o pedir por su vida Probablemente si haga lo que vimos anteriormente Esto es rendirse y esperar simplemente su destrucción Al darse cuenta de que no tiene posibilidades contra Saitama La humillación si o si la quiero ver Pero dudo mucho que Garou se rebaje tanto De hecho sin duda alguna el futuro de Garou Es uno de los aspectos más importantes del manga Ya que en el webcomic Saitama después de derrotarlo Le perdona la vida Pero en este momento observamos que Saitama Se ha olvidado de su promesa con Tareo Y directamente quiere asesinar a Garou O al menos eso es lo que está mostrando Tal vez probablemente queriendo seguir el camino del héroe Saitama llegue a recapacitar para no asesinar a Garou Siendo probablemente Blast uno de los que apoya esta decisión Al decirle que Dios era el que estaba manipulando las intenciones Y la personalidad de Garou para hacer lo que hizo Ya que como dije el hecho de que Garou no se preocupaba por la vida de los demás Era bastante extraño debido a lo que habíamos visto hasta el momento Por lo que sin duda Garou estaba siendo manipulado por Dios Pero bueno creo que el conflicto para perdonar a Garou será bastante interesante Sobre todo después de lo que Saitama acaba de ver Y ahora seguimos con la pregunta número 6 que es de One Piece El trío parejoso y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que con el breve enfrentamiento entre Garou y Blast Murata le ha respondido a los fans la duda de que si el héroe número 1 de la asociación Era más o igual de fuerte que Saitama? ¿Y también aún crees que luego de lo visto en el manga Aún pueda darse un combate entre Blast y Saitama? Y bueno respondiendo a la pregunta para aquellos que creen que Saitama es muchísimo más fuerte que Blast Como ya lo dije esto no está completamente seguro Ya que como dije Blast fue capaz de seguirle el ritmo a un Garou Que fue capaz de equiparar a un Saitama confiado Por lo que si de primera instancia Blast podría equipararse a Saitama Además si Blast envía a Saitama a otro planeta sin oxígeno o al mismo espacio Saitama quedaría directamente atrapado en ese otro planeta Ya que a diferencia de Garou este no podría copiar su poder Y no podría regresar de ninguna manera Por lo que esto podría marcar la victoria de Blast Además de que como dije ya sabemos que actualmente Blast si es capaz de reaccionar a los movimientos de un Saitama en estado base Además si se confirma el hecho de que Blast puede transportar Tanto a Garou como a Saitama a otra dimensión antes de que den su golpe Muy probablemente también se confirme que Blast puede reaccionar a la velocidad de Saitama Estando serio Así que si esto llega a confirmarse Yo creo que Blast directamente podríamos verlo a nivel de Saitama Si probablemente Saitama físicamente sea mucho más poderoso que Blast Pero si Blast logra reaccionar y gracias a sus habilidades de portales Creo que podría ser un counter ideal para Saitama Así que yo todavía no descarto a Blast Ahora hablando del posible enfrentamiento entre estos dos Yo creo que la única posibilidad en la que podríamos ver esto Es si en alguno de los combates de Blast Este llegara a ser manipulado por Dios por alguna razón Creo que debido a esto podríamos ver un combate de Blast contra Saitama Honestamente me encantaría que Wan y Murata acomoden las cosas Para que este escenario llegue a darse en un futuro Sería tremendamente espectacular Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 Que es de Charanco y nos dice ¿Te piensas que si el combate de Blast vs Garou hubiera continuado Blast hubiera ganado o Garou lo terminaría derrotando? Y bueno la verdad es que esta pregunta si es bastante compleja Ya que uno de los principales problemas Es que Garou fue capaz de copiar los portales de Blast Cosa que le daba una tremenda ventaja Por lo que si la batalla se extendía Simplemente las cosas seguirían igual Aunque como ya mencioné hasta este punto Blast no nos ha demostrado su verdadero poder Por lo que probablemente tenga algunos ases bajo su manga Así que a pesar de que creo que Garou puede tener la ventaja Y tal vez habría obtenido la victoria a lo largo del tiempo Adaptándose a las habilidades de Blast Si Blast tiene alguna técnica definitiva Con la cual pudiera acabar el combate de golpe Y claro sin preocuparse por los daños Que puedan ser causados en la tierra Tal vez Blast podría obtener la victoria Como dije a mi personalmente Blast no me ha decepcionado para nada Creo que sin duda se ha ganado el puesto del héroe clase S número 1 Y bueno ahora pasamos con la pregunta de Soumi Rokoyima Que nos dice Pokedrap Mi pregunta para ti es ¿Crees que nuestra waifu monstruosa Manako haya muerto? Ya que si bien se le vio sangrar por su ojo En su última viñeta puede observarse Que ella alcanza a reincorporarse Y ver a Tadeo tirado en el suelo Por lo que quizá Wani Murata Nos hayan dado alguna pista De que ella hará algo en el cierre de este arco Saludos Y bueno la verdad es que como sabemos Manako tiene múltiples habilidades Y se ha vuelto un personaje muy importante Yo espero que sobreviva Y en cuanto al resto de personajes Algo que muchos estaban comentando Es que los efectos de la radiación normalmente son permanentes Y el hecho de que prácticamente Todos los que se encontraban en el campo de batalla Hayan recibido cargas de radiación tan grandes Implica prácticamente su muerte Por lo que si supongo que se necesitará ayuda externa Para que sobrevivan Incluso si no es de Tatsumaki Probablemente los compañeros de Blast lleguen a ayudar Como dije la waifu que está con Blast Parece tener importantes habilidades curativas Así que yo tengo fe en ella Y bueno pasando con la novena pregunta De Juan Ignacio Coelos Soria nos dice ¿Qué crees que pase con Genos en el futuro? ¿Y qué tanta destrucción abarcarías? Según tú La pelea entre Saitama serio y enojado Contra Garou cósmico Y bueno respondiendo a la pregunta Yo espero que Genos regrese a la normalidad Ya lo dije de alguna manera su cerebro será curado por alguien Y Kuseno se encargaría de reconstruir su cuerpo Algunos mencionan que tal vez debido al daño que sufrió el cerebro de Genos Haya repercusiones para él en el futuro Tal vez que ya no sea la misma persona Honestamente esto me doliería muchísimo Aunque también podría ser bastante importante Ya que sería una nueva problemática para la trama Aún así el hecho de que Genos pierda su humanidad A mí personalmente no me gusta Ya que eso es parte importante de la serie Y recordemos que Genos sigue teniendo el objetivo de enfrentar al Cyborg loco Por lo que a mi parecer necesita su humanidad para enfrentarlo Ya que una de sus más grandes motivaciones Es la furia que siente ante él Debido a que le arrebató todo Pero bueno respondiendo a la siguiente pregunta Como ya lo había mencionado Yo si espero que Blast transporte a Saitama y Garou A un planeta enorme y deshabitado Donde ambos puedan desatar su poder sin contemplaciones Y observar directamente la destrucción del planeta entero Obviamente con la clara victoria por parte de Saitama Demostrando que es alguien superior a Garou Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Shui Y nos dice Saludos ¿Crees que el conflicto que tengan Blue con Blast sea distinto al que se nos mostró en el webcomic? Porque sabemos que Blast no dejó de ser un héroe Y bueno la verdad es que esto se me hace muy interesante Ya que en el arco de los neo-héroes del webcomic Una de las tramas más importantes es la de Blue La cual desprestigia de alguna manera a su padre Diciendo que a pesar de que se sigue llamando el héroe Glass CS número 1 Realmente no hace nada y nunca se presenta en el campo de batalla Pero en este punto las cosas claramente van a ser diferentes Ya que Blast ya hizo presencia Aunque directamente fueron muy pocas las personas que lo notaron Específicamente Saitama, Flash y Flash y Silver Fang Por lo que probablemente su estadía siga siendo un misterio Ya que si a final de cuentas se le da el crédito a Blast por haber derrotado a Garou Pues sería muy poco lógico que Blue intervenga reclamando por su falta de aparición Creo que uno de los argumentos más fuertes que puede tener Blue es el abandono de Blast Es decir por el hecho de cumplir su objetivo como héroe en otras dimensiones Abandonó en su familia en la tierra Aunque probablemente si modifiquen un poco las convicciones de Blue Pero ya veremos en un futuro como se resuelve toda esta situación Y ahora si hemos terminado el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias al Estadal Mora, Alcojo Gamers, PaulX29, Emanuel De Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz Alex Gamer, Armon, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós